y desde un día por favor ayúdanos ayúdanos usted también tiene familia hayido por favor ayúdenos por favor ya han ocho muertos ya han muerto ocho personas con tuberculosis necesitamos que nos ayude nos saquemos de un hospital necesitamos nuestro insumo bueno señora ministra que como ha escuchado los compañeros unos nos hemos morido de tuberculosis otros tienen otro tipo de enfermedades, yo soy portador del VIH, yo necesito una medicina que se llama retroviral hace ya una semana no me la tomo en realidad estamos mal señora ministra necesitamos los insumos ya han muerto ocho compañeros de nosotros en realidad cada vez que mueren nos da mucha lástima verlos morir sin poder hacer nada sin poder tener nada a la mano que podamos hacer ni poderlos ayudar necesitamos la comida diaria ¿usted cree que es posible que nosotros nos podamos comer una comida diaria? necesitamos una comida diaria necesitamos una comida diaria necesitamos una comida diaria necesitamos una comida diaria señora ministra por favor ayúdenos la visita de todos la visita queremos la visita necesitamos la visita por favor señora ministra necesitamos todos la visita necesitamos medicinas necesitamos la visita que venga necesitamos también no nos queremos seguir muriendo no nos queremos seguir muriendo han muerto mucha gente aquí en el hospital apiádese de nosotros por favor no queremos morir por favor quédate así mi espalda mi espalda no es posible no es posible señora ministra no es posible no queremos morir por favor ya no me morio mucho ya no te animo quédate quieto volteate no es posible señora ministra esto está pasando por favor